El estatus de Uruguay como país ya de clase media alta, en términos económicos, se graduó del programa. Pero tienen un año más dentro del programa antes de que se termine ese programa, que se graduó oficialmente. Pero eso se termina, pero se abren obviamente a otros mercados. Embajadora, ¿en qué otros aspectos se está trabajando para las relaciones? ¿Qué otros productos se pueden estar trabajando para exportar? El Ministerio de Ganadería nos ha pedido también ahora, la semana pasada, nos pidió carne bovina con hueso. Entonces, creo que va a ser el próximo paso. Ahora mismo es sin hueso, porque abrimos el mercado la semana pasada. Y la idea es seguir viendo cómo podemos expandir esa demanda. Entonces, ahora hay que hacer la gestión interna para facilitar eso. Obama y el Presidente Mujica, se había hablado mucho que se iban a reunir este año, ya este año no va a ser. ¿Usted puede adelantarnos si efectivamente hay interés del Presidente de Estados Unidos de tener una reunión con nuestro Presidente? Sí, sí, hay bastante interés. Nosotros, ya la Casa Blanca dio el gesto, es decir, que aprueba la invitación. Es un asunto de que el calendario tiene que dejar que pase. Estos últimos meses tuvimos problemas internos con nuestra agenda en el Congreso y básicamente se paró el gobierno, mi gobierno, por un mes. Entonces, eso cambió la agenda del Presidente de la Casa Blanca.